Amigos de Turquesa, hoy 19 de abril cumpleaños una de las celebridades más importantes de habla hispana, nuestro sol de México, Luis Miguel, quien celebra 52 años de edad, aunque existe la teoría de que nuestro Luismi es un impostor. Así es, antes de entrar en detalles, debes saber que esto es solo una teoría de conspiración y no hay una sola prueba real de que sea cierto. Y es que de acuerdo a la hipótesis, el verdadero Luis Miguel murió hace algunos años, y la persona que tenemos ahora es en realidad un doble que fue elegido para mantener la verdad en secreto. La teoría explica que el sol murió a manos de un expresidente mexicano, debido a que el cantante tenía una relación con su hija. Estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari y su descendiente Cecilia Salinas. Se dice que al presidente no le causaba mucha gracia el sol, pero todo terminó cuando el cantante falleció en una fiesta. Otra teoría menciona que el músico murió hace 30 años en un accidente mientras estaba esquiando. Y una más asegura que pudo haber perdido la vida a causa de una sobredosis. Pero como dije al principio, nada ha sido comprobado. La parte más extraña de todo es la del doble. Las teorías no solo dicen que murió, sino que la industria le interesaba seguir explotando su carrera, por lo que eligieron a una persona para que tomara su lugar, quien tuvo que someterse a varias cirugías plásticas para verse lo más parecido al ídolo musical. Todo esto empezó a circular debido a que Luis Miguel dejó de tocar el piano en vivo, ya no cantaba en italiano y comenzó a usar playback en algunos conciertos. Además, hay quienes dicen que el cambio físico de Luis Miguel es evidente y no se debe a un simple aumento de peso por la edad y los excesos, sino que realmente no es la misma persona. ¿Será que en verdad el rey murió hace un par de años y estamos viendo a un impostor? Déjanoslo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas las redes sociales como Radio Turquesa.